El primero de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad para destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad. Esta celebración fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1991 y tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad para que éstas permanezcan mucho más tiempo activas dentro de la sociedad. En el año 2021, el lema de la campaña de la ONU es Equidad Digital para Todas las Edades que pone de manifiesto la necesidad de que las personas mayores también participen en el mundo digital. La llamada Cuarta Revolución Industrial ha transformado el mundo y las tecnologías suponen una gran oportunidad para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible pero hay muchas personas que siguen desconectadas sobre todo en los países pobres y en determinados sectores de población como las personas mayores. En los últimos años, los países miembros de la ONU se han percatado de un cambio demográfico que se está viviendo a nivel mundial el cual es que la población de personas de la tercera edad ha ido en aumento y se pronostica que para el año 2050 superará a la de niños. Esta realidad es consecuencia de mejoras en el ámbito de la salud, políticas públicas y calidad de vida en general pero exige a los gobiernos la creación de programas que motiven a estas personas a permanecer activas y cumpliendo un propósito dentro de su comunidad. Para lograr mantener activas y productivas a las personas de edad la ONU propone dos caminos el primero se encuentra enfocado en el cuidado de estas personas con programas de salud, seguridad social, casas de retiro y sobre todo en la participación que tiene el núcleo familiar como eje principal en la salud psicoemocional de estos individuos. El segundo camino pretende que estos ciudadanos se mantengan activos produciendo un cambio positivo dentro de las comunidades bien sea como asesores, como emprendedores o como maestros para las nuevas generaciones debido a su amplio bagaje y experiencia práctica. Este día representa una gran oportunidad de compartir con nuestros padres o abuelos aprender de ellos, darles cariño pero sobre todo recordarles que ellos aún son útiles para el mundo que aún tienen un propósito de vida y que nosotros les podemos ayudar en ese camino. Es importante dedicarles un poco de nuestro tiempo para ayudarles en lo que necesiten ponerles al día de los cambios tecnológicos y apoyarles en sus decisiones y emprendimientos sin olvidar animarles a mantenerse en forma física y mental. Los adultos mayores son aquellas personas que cuentan con 60 años de edad o más una persona podría ser clasificada dentro de este rango siendo menor de 60 años y mayor de 55 cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen. Según la Organización Mundial de la Salud las personas de 60 a 74 años son considerados de edad avanzada de 75 a 90 años, viejas o ancianas y los que sobrepasan los 90 años se les denomina grandes, viejos o longevos a todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!